Hola, voy a grabar este vídeo en español porque a lo largo de, bueno, ya casi dos décadas creo desde que entré en escuelas oficiales de idiomas he estado explicando en inglés estas cuestiones y por apuntes en inglés y en algunos vídeos en inglés y como son cosas que le suenan nuevas a la gente, aunque las tenemos en la cultura están en todos los lados y en el sistema educativo español también son cuestiones que nos trajo la lingüística y la didáctica con el avance del conocimiento pues la gente se asusta y son fáciles de comprender y les suena pero se creen que a lo mejor no las entienden tan bien como las cosas, digamos, de toda la vida y entonces, bueno, os voy a explicar hoy unas cuestiones voy a hablar del writing file, de qué es y para qué se usa el writing file es decir, el archivo de los ejercicios de escritura que hacemos voy a hablaros del mundo de los textos, de los textos orales y de los textos escritos y de los textos orales escritos, que son una nueva variedad que nos ha traído el desarrollo de la tecnología y voy a hablar del speaking file también, que es, digamos, el archivo que tenemos en el ordenador con los audios de ejercicios orales que hemos hecho durante el curso vale, entonces, nada, espero que os sea de utilidad hablar de las funciones del lenguaje, de las language functions, de la lista de errores de lists of mistakes y de la lista de lenguaje útil, lists of useful language es algo que también a lo mejor se me va mezclando o a lo mejor le dedico luego un vídeo, vale pero también quiere la gente que hable un poco de eso así que intentaré hacerlo en la medida en que pueda porque no me da la vida así que nada, un beso y a ver qué tal el writing file qué es el writing file y cómo lo usamos el writing file es reunir los escritos que hemos estado haciendo a lo largo del curso de manera que los tengamos organizados para futura referencia a ellos y reunir estos escritos no es reunir solamente el escrito sino reunir cosas que hemos trabajado en todo el proceso para recordar varias cosas para recordar cómo se escribe ese tipo de texto que hemos trabajado cuál es su formato su formato visual cómo se escribe se refiere a cómo se organiza la información de ese texto en la información de ese texto cómo se organiza introducción, por ejemplo, desarrollo, conclusión si lleva título, no lleva título todas esas cosas entonces, cómo se organiza la estructura del texto cómo se organiza visualmente cómo se organiza el formato pues por ejemplo, las cartas tienen un layout un layout particular los artículos también una cosa que se le olvida a todo el mundo es que un artículo lleva un título y los títulos tienen sus normas sobre capitalización capitalización que quiere decir sobre cómo se usan las mayúsculas en los títulos cosas así, ¿no? y luego llevan también la composición que se hizo a mano corregida y con el adjunto de la lista de errores que la trabajamos de una manera específica y que consultamos antes de hacer otros escritos para no volver a cometer los mismos errores esa lista de errores list of mistakes o LOM también la usamos durante el curso y la vamos pasando a limpio y ampliando con nuevas cosas y quitando cosas ya superadas pues la vamos usando eso para no repetir errores fosilizados y aborda no solo los errores de gramática es decir, los de morfología los que se refieren a la formación de las palabras o los de sintaxis los que se refieren a el orden de las palabras en la frase en la estructura oracional también son errores, por ejemplo pues de estructura que hemos dicho o de layout o de formato o errores, por ejemplo, de metodología que son muy importantes y que normalmente no tenemos una tradición de darle mucha importancia a los errores de metodología que son una fuente de errores en los exámenes por ejemplo no tener una buena metodología cuando no te da tiempo a terminar un examen o no te da tiempo a revisar la composición en un examen a revisar tus respuestas en un examen eso es un error de metodología o que te pierdas en un listening en un examen de escucha que no tengas recursos para saber qué hacer si te pierdes en un examen de escucha todas esas cosas bueno, pues errores de metodología también la lista de errores tiene que ser muy flexible y se van haciendo diferentes copias y diferentes organizaciones de la misma y bueno, va añadida también y también va añadida una lista de lenguaje útil Youthful Language que es bastante fácil de hacer en los textos escritos que tienen muchas frases hechas por ejemplo las cartas formales pues tienen muchas frases hechas pero que en el caso de otros textos que no tienen frases hechas pongamos una historia o un artículo que ahí no tienen frases hechas sí que hacemos un trabajo de investigación antes de escribir ese tipo de texto en función del tema que vayamos a tratar porque buscamos lenguaje útil leyendo y escuchando textos sobre ese tema para poder registrar tomar apuntes sobre sintagmas es decir trozos de frases por ejemplo de sujeto y verbo con conectores trozos de frase que son muy habituales al tratarse ese tema pues por ejemplo si estamos viendo informes pues si eso se ve en muchos informes pues eso es una frase incompleta pero eso es un típico inicio de informes este informe pretende o sea parte de querer explicar o se pretende explicar o se propone explicar pues ese tipo de cosas eso sería iría nuestra si es un artículo pues si estamos hablando si vamos a escribir un artículo sobre política con el tema de Trump o que ha pasado ahora en Estados Unidos que rodearon al Congreso gente armada o gente que entró además y no sé qué pues y hemos estado escuchando las noticias y hemos visto que se repetía mucho lo de protesters swarmed congress swarmed es el swarm es como lo de las abejas ¿no? y quiere decir que entran pues como como las abejas cuando invaden una cosa ¿no? y vemos que eso se repite mucho pues eso lo vamos anotando es un verbo muy bueno muy visual y bueno esas listas de lenguaje útil nos permiten estar usando no traduciendo del español que que vamos a hacer un inglés que no suena a inglés sino cogiendo colocations típicas en inglés o el típico lenguaje que se usa en inglés en ese contexto o para ese tema y que es lo que tenemos que hacer que mucha gente se cree que eso es copiar pero claro copiar del inglés efectivamente hay que copiar del inglés no traducir del español porque lo que nos sale no es inglés entonces para eso sirven las listas de lenguaje útil antes de hacer un escrito sobre un tema pues escuchamos y leemos sobre ese tema diferentes artículos diferentes vídeos lo que sea y vamos recogiendo lenguaje útil sobre ese tema que luego nos sirva para poderlo usar en nuestro artículo sounding more English sonando más inglés ¿no? entonces ¿cómo cómo iría nuestro writing file? pues iría en primer lugar el escrito o la composición bueno que no sería composición sería el escrito ¿no? porque serían diferentes tipos de texto lo que lo que incluiría nuestro writing file ahora ahora explico eso iría primero pues la copia limpio que la podéis hacer a mano o a ordenador después iría la copia corregida ah después iría el outline porque nosotros entrenamos a no hacer dos copias de la composición sino a trabajar con un esquema de cómo vamos a escribir escribir la composición sin escribirla que es lo que se hace en los exámenes también no te da tiempo a escribir el texto dos veces pero sí te da tiempo a durante diez minutos antes de escribir pensar organizar las ideas hacer un brainstorming lo que sea y luego pues hacerte un pequeño esquema para una guía para seguir digamos introducción pues y pones una palabra clave para saber qué vas a meter en el párrafo de la introducción después visualizas cuántos párrafos según el número de palabras cuántos párrafos vas a meter para desarrollarla y qué palabras claves te van a dar el tema de esos párrafos y luego el final pues lo mismo entonces te haces un pequeño esquema y claro durante el curso has podido ir ensayando lo de visualizar conocer el número de palabras que te va en cada párrafo cosas así y eso no se puede hacer si no has ensayado si no has entrenado durante el curso o sea así de la nada pues no lo puedes hacer con esa rapidez y con esa eficacia a ver si has ensayado a escribir así y entonces tienes el outline el esquema con tu composición que el outline también lo corrijo en función de la composición porque a veces en la lista de mis text lo que anoto es que el outline ese no te servía mucho para hacer esa composición ahí pasaba algo y tienes que aprender a hacer eso el outline con la composición la lista the useful language la lista of mistakes y luego también es siempre conveniente haber incluido ahí también la pues el resumen digamos o los apuntes de cuáles son las características para escribir ese tipo de texto lo que aprendiste en teoría de cómo se escribe ese tipo de texto y algún ejemplo algún ejemplo de ese tipo de texto que hayas visto si estás en niveles muy bajos es conveniente que ese tipo de texto proceda de libros de texto que estén ya artificialmente hechos para que encaje con la teoría ¿no? porque claro la teoría académica es mucho más limitada que la realidad por ejemplo un review una reseña o recensión o crítica ¿no? de un libro de una película de un restaurante de un sitio de moda de lo que sea pues según el esquema así académico nos dice ¿no? que primero empiezas con un título muy descriptivo es decir el título del sitio lo que sea o del libro de la película luego los datos así más objetivos tal luego si es un libro o una película te dice la estructura ¿no? que tiene el content structure tiene que ser como en presente la historia ¿no? sin spoiler ¿no? o si tiene spoiler se avisa antes si vas a destripar el final pues lo avisas ¿no? pues eso el argumento intentando no destripar el final el argumento en presente porque las historias eternas digamos van en presente como verdades generales ¿no? y luego tiene que haber un final digamos o una bueno luego puede haber un análisis si estás en niveles más altos después de la historia puedes hacer el análisis de lo más relevante que quieras analizar de la película o del libro y luego al final tiene que haber como una recomendación al tipo de público que le podría gustar esa película esa es la estructura más así que se explica en clase ¿no? para hacer una reseña de algo ¿no? sin embargo en la vida real pues si nos ponemos a buscar reseñas críticas ¿no? a cosas pues vemos que a veces no siguen esa estructura ¿no? y son grandes reseñas o sea que siempre la vida real es mucho más interesante y compleja y puede cumplir las funciones de la reseña igualmente aunque no siga estrictamente esa orden digamos ese ordenamiento más convencional ¿no? bueno entonces todas esas cosas se incluyen ¿no? y entonces así tienes por una composición por una tarea pues tienes una serie de un taquito de cosas claro por eso normalmente como veréis en el vídeo que tengo grabado de cómo se hacen los writing assignments en casa con el before el during y el after veréis que a nosotros un writing assignment nos lleva más o menos un mes por eso hacemos un writing assignment digo en formato para entrenar al formato de pruebas de certificación es decir con el word limit con el límite de palabras de las pruebas de certificación y eligiendo tipos de texto bueno nosotros en el C1 por ejemplo elegimos muchos más tipos de texto de los que caen en las pruebas de certificación porque pensamos también en el mundo real y en todos los tipos de texto que las personas adultas pueden necesitar escribir en su vida entonces que son muy variados y muchos pues pues hacemos uno al mes luego siempre está de escribimos más cosas claro porque en los recursos online que tenemos pues pues escribimos posts en los foros forum posts o blog posts escribimos ahí o emails to the teacher o nos escribimos emails también yo en el C1 tengo también lo de escribir una mini saga al mes porque eso es storytelling eso es para entrenar en contar historias y mejorar en expresividad y creatividad y punto de vista también una vez al mes es optativo que se pueda entregar una descripción para practicar con modificadores y lenguaje descriptivo una descripción de lo que sea en 100 palabras a 100 word descriptions y también dejo que puedan entregar recent opinions opiniones razonadas en 100 150 palabras o a veces 200 según lo que determinemos bueno esos son otros pequeños escritos opcionales que también se pueden incorporar al writing file porque también es interesante pero vamos normalmente en el writing file la gente incluye los 6 u 8 writings mensuales digamos el mínimo creo que son 6 según la programación lo que establecemos de mínimos en la programación departamental entre 6 y 8 ¿no? y y suele ser pues esos los que son de formato examen con los límites de palabras de la producción y de la interacción porque hay dos tareas en el formato examen de certificación y bueno y eso lo hacemos también ahora que este año se ha introducido la promoción por evaluación continua con lo cual la gente no tiene que hacer la prueba de certificación para promocionar pues eso lo dejamos así también porque está muy bien aprender a escribir con límite de palabras es súper interesante y entretenido y es muy bonito pues hacer ese tipo de ejercicios por eso también la gente disfruta mucho escribiendo la minisaga mensual es muy interesante una minisaga es una historia en 50 palabras exactamente y es un ejercicio que se usa que lo usa la gente creativa de la gente que tiene un oficio que se llama creativos o creativas en las compañías que son personas muy importantes porque ayudan a avanzar a las empresas en innovación y en marketing y todo eso vale bueno pues eso es más o menos lo que es el writing file y para lo que lo usamos si tenéis dudas podéis postearlas aquí o decirme en clase vale y entonces ya lo vamos solucionando hoy ahora en enero del 2021 como todo este año está siendo un curso tan tan difícil de llevar a cabo porque nos hemos tirado el inicio del curso teniendo que repasar o dar las cosas que el año pasado no se pudieron dar o que se dieron regular pues claro ahora vamos a empezar lo que es el nivel que nos hubiera correspondido empezar este año en octubre en septiembre lo vamos a empezar ahora en enero entonces he tenido que squash en bueno hacer como una especie de adaptación de adaptación curricular para intentar meter en cinco meses lo que era de más meses y os he enviado a mi básico 2 y a mi c11 os he enviado la propuesta de los textos para el writing file de este tiempo que quedamos afortunadamente el c11 en diciembre organizó equipos small groups que van a asumir el explicarle a la clase el tipo de texto que eligieron eligieron muy bien los tipos de texto porque yo tenía tenía había solicitado en el centro y se había aprobado pero este año me lo han quitado no sé por qué que pudiera dar a la misma gente los dos años de c1 pues lo tenía hecho para los dos años y como ahora parece ser que solo puedo dar un año a un grupo pues entonces ellos han elegido de ese plan que yo tenía de dos años que quieren aprender este año y entonces han elegido lo más que han podido y por grupos van a explicar van a hacer el proyecto oral de explicar bueno de investigación primero de buscar como la teoría de eso de buscar ejemplos de eso y van a youthful language van a montar una presentación oral a neural presentation para explicarle a la clase para dar una clase de cómo se escribe ese tipo de texto después podré darles feedback o tendremos un diálogo en clase para preguntas y complementar eso la gente tomará notas y a partir de ahí podrá escribir ese tipo de texto vamos a hacer dos al mes para cubrir más y así y el siguiente semana irá a otro grupo y lo van a hacer un poco todo seguido para tener la nota de esos orales antes de febrero pero bueno no nos va a dar tiempo a acabar todos pero bueno yo ya se la voy a dar por adelantado esa nota como que están fichados ya para hacerlo y luego pues hasta fin de curso irán entregando los writings porque ya sabrán escribirlos bueno decir que yo haré mi parte porque yo haré el primero yo haré las cartas de solicitud de respeto a los derechos humanos que es un proyecto que hacemos normalmente en diciembre que son cartas formales a los gobiernos para manejar un poco cuando estudiamos la declaración de derechos humanos el lenguaje administrativo legal pues hacemos también la campaña de cartas de amnistía internacional porque se estudia también el lenguaje formal para dirigirnos a los estados o a los gobiernos eso es todo pues gracias espero que sea útil I hope it's useful